Yo que solo he vivido contemplándote mi bien no te apiadas un poco desde mi cruento dolor que ha sido tarde ya tu fiel cariño para mi por desdichado rencor no es cierto vida mía que hay verdad en tu querer yo penando tan solo por tu amor es que he soñado quererte de verdad no puedo más así seguir con mi dolor es mi amor un gran placer es mi bien una estrella que adoré no es gran dolor quien tenga solo un pena y yo seré un esclavo de tu amor seguir así sin fe es muy triste vivir me siento pobre de alma que no tengo otro querer más que el amor soñado que hay en mi desolación si tu bello sentirse acerca más a mi vivir para implorarme perdón si solamente existe un consuelo para mí para ti es mi noble corazón con esta dicha mi bien será feliz debo pensar en ti debo pensar en ti para poder vivir debo pensar en ti para poder vivir en mi amor un gran placer y yo seré un esclavo de tu amor y yo seré un esclavo de tu amor y yo seré un esclavo de tu amor seguir así sin fe es muy triste vivir y yo seré un esclavo de tu amor que el desenlace hiciste con mi amor nunca creí que al cabo de los años pudieras entregarme al buen dolor yo seré feliz y mi tristeza la cambiaste más y más en amargura algún día pagará tanta belleza con la misma que hoy tiene en tu ternura con la misma que hoy tiene en tu ternura que me ayude a calmar esta tortura yo solo pido a Dios resignación aunque ya quede en el mundo sin ventura que borre de mi mente esta pasión es el último verso que yo escribo nunca perturbaré a mi memoria ten en tu ternura ten en cuenta mujer mientras yo vivo no cuentes más de mi ninguna historia no cuentes más de mi ninguna historia yo sé que sin tu amor mi vida es corta y me entrego a vivir en soledad si mi tristeza si mi tristeza a ti ya no te importa tan solo para mi tienes maldad es el último verso que yo escribo nunca perturbaré a mi memoria ten en cuenta mujer mientras yo vivo no cuentes más de mi ninguna historia no cuentes más de mi ninguna historia no cuentes más de mi mi negra se me ha ausentado y a la mar me fui a llorar linda mi negra donde andará la busco por todas partes y no la puedo encontrar linda mi negra donde andará la han visto a mi negra la han visto llorar si mi negra llora le han pagado mal le han pagado mal dejé la venir llorando que llora y desconsolar linda mi negra donde andará llora y desconsolar le han pagado mal una pasión tan sincera jamás mi bien hallará linda mi negra donde andará hallar hallar a quien bien la quiera hallar a quien bien la quiera menos quien la quiera más linda mi negra donde andará la han visto a mi negra la han visto llorar si mi negra si mi negra llora si mi negra llora le han pagado mal le han pagado mal déjela venir llorando que llora y desconsolar linda mi negra donde andará Hace ya muchos años que estoy triste ¿Por qué faltó la que yo tanto amaba? Mi madrecita de cabello blanco Que mi eterna amargura consolaba Mi madrecita de cabello blanco Que mi eterna amargura consolaba Hoy por la vida vamos sin consuelo Sin un amparo para mi desventura Que está ausente mi madrecita buena Que hoy reposa allí en la sepultura Que hoy reposa allí en la sepultura Por eso yo borracho siempre vivo Porque licor olvida mi sufrir Y tan solo mitiga mi amargura Ya esperando que pronto he de morir Y tan solo mitiga mi amargura Ya esperando que pronto he de morir Voy por la vida vamos sin consuelo Sin un amparo para mi desventura Que está ausente mi madrecita buena Que hoy reposa allí en la sepultura Que hoy reposa allí en la sepultura Creíste que sin tu amor no iba a vivir Mostrándome indiferente te dejé Si me quisiste fue por burla y nada más Ahora te odio y te aborrezco con rencor Olvidaste la promesa de los dos No quiero seguir contigo Mucho he sufrido por tu amor Olvidaste la promesa de los dos No quiero seguir contigo Mucho he sufrido por tu amor Fue triste y horrible el desengaño Que le diste a mi pobre corazón Hoy que comprendo el fracaso de mi suerte Huye maldita no merece ni el perdón Hoy que comprendo el fracaso de mi suerte Huye maldita no merece ni el perdón Si algún día nos volvemos a encontrar Te ruego que no me vuelvas a hablar Porque sería un martirio para mí De verte hermosa, hechicera y ser tan cruel Yo no quiero que me vuelvas a engañar No quiero seguir sufriendo los desengaños de tu amor Yo no quiero que me vuelvas a engañar No quiero seguir sufriendo los desengaños de tu amor Fue triste y horrible el desengaño Que le diste a mi pobre corazón Hoy que comprendo el fracaso de mi suerte Huye maldita no merece ni el perdón Hoy que comprendo el fracaso de mi suerte Huye maldita no merece ni el perdón Recuerdo de una noche venturosa Que vuelven en mi alma a florecer Recuerdo que se acuerdan con el tiempo Presiento que reviven otra vez Igual que aquella noche tan lejana Es esta de mi amarga soledad La luna sobre el cielo azul me alumbra Como otra blanca luna que ya nunca veré más Si quieres olvidarme déjame Dijiste la mañana que partí Tú sabes que te quiero y te querré Y tuyo es el cariño que te di A nadie quise tanto como a ti Y amante te ofrecí mi corazón Yo sé que para siempre te ha perdido mi alma Ya que todo ha sido solo una ilusión Así me reprochaba sin saber Que yo compadecía tu dolor Fue cuando me ofreciste tu querer Yo estaba enamorado de otro amor Comprendes hoy por qué debí partir Comprendes mi amargura en el adiós ¿Acaso con los años me hayas olvidado Pero nunca yo? Igual que aquella noche tan lejana Es esta de mi amarga soledad La luna sobre el cielo azul me alumbra Como otra blanca luna que ya nunca veré más Así me reprochaba sin saber Que yo compadecía tu dolor Fue cuando me ofreciste tu querer Yo estaba enamorado de otro amor Comprendes hoy por qué debí partir Comprendes mi amargura en el adiós ¿Acaso con los años me hayas olvidado? Pero nunca yo Yo estaba enamorado de otro amor Tú eres brisa suave Y alegre primavera Yo soy rosal de invierno Sumido en aflicción Tú eres cual las aves Que alegra en la fradera Yo soy como las hojas que arrastra el aquilón Tú eres cual las notas de música sonora Que adegran y disipan las horas de dolor Yo soy cual los acordes de marcha funeraria Que cubren hasta el alma con lúgubre crezón Que cubren hasta el alma con lúgubre crezón Tú eres cual las flores de aromas exquisitos Tobas maripositas, su néctar arriba Yo soy cual las espinas que derramó el destino Que son en mi camino la horrible oscuridad Tú eres de mi cielo la estrella luminosa Que riela como diosa de mi felicidad Yo soy un ser humilde que te ama con pureza Y quiero que tú seas emblema de bondad Y quiero que tú seas emblema de bondad Para tus ojos negros Adorables y altivos Tengo un éxtasis hondo De infinita pasión Para tus labios frescos Encarnados y esquivos Tengo el secreto grave De una blanca ilusión Tengo el secreto grave De una blanca ilusión Para tus manos suaves Para tus manos suaves Impecables divinas Tengo gemas de ensueños Y mi verso mejor Para tus manos suaves Diminutas y finas Tengo cálidos besos De ternura y amor Para tus manos suaves Para tus pies de razo Delicados y leves Tengo alfombra de aurora Que tejió mi obsesión Para tus frases dulces Inefables y breves Tengo un precioso cofre Dentro del corazón Tengo un precioso cofre Dentro del corazón Pero cuando la duda O la pena te hiera O tal vez la nostalgia De una nueva ilusión Seré el sepulturero De mi propia quimera Cubriré yo la losa De mi resignación Cubriré yo la losa De mi resignación Oye señor Cuando el arcángel reina A llamar a los muertos Para el juicio Y llegué al lugar Donde mi madre Duerme bajo una cruz Sueño tranquilo Oye señor Cuando el arcángel venga A llamar a los muertos Para el juicio Y llegué al lugar Donde mi madre Duerme bajo una cruz Sueño tranquilo No dejes no Que la fatal trompeta Vaya vibrando Al despertar su oído No hay para qué Porque la madre santa Se despierta mejor Con un suspiro Yo la conozco Bien deja tan solo Que oiga llorar A uno de sus hijos Verás que amorosa Se alzará de la tumba Al punto mismo Yo la conozco Bien deja tan solo Que oiga llorar A uno de sus hijos Verás que amorosa Y angustiada Se alzará de la tumba Al punto mismo Porque la madre Aún después de muerta Hay por sus hijos Piedad a ti te pide Mi madrecita Allá en su santa gloria Ve por sus hijos Que la tierra gime No dejes no Que la fatal trompeta Vaya vibrando Al despertar su oído No hay para qué Porque la madre santa Se despierta mejor Con un suspiro Tía dor ovelia Tía dor oñiña con frenesí, daría toda la vida mía solo por ti, por tus encantos, por tus anhelos, por tus cantos, gustoso diera en los mismos cielos, junto a tu amor. Como quisiera que mi albedrío fuera de ti, por solo un beso de este amor mío, con frenesí, pusiera toda la vida mía junto a tu pie, como quisiera besar tu boca y morir después. Como quisiera besar tu boca y morir después. Música Estar presente, decir palabras de gran pasión, propias de seres que siempre se aman con frenesí, propias de seres que siempre se aman con frenesí. Música Y si el destino loco invencible mata mi fe, arrebatando aquel hirinho de amor que fue, Música Sabe que haría loco de ser el ojo yo por ti, robar del cielo aquel cariño que no perdí, robar del cielo aquel cariño que no perdí. Música Muy triste siento pasar las horas, las horas tristes de mi penar, porque muy triste se rememoran, cosas que nunca podré olvidar. Siento que mi alma se desespera, siento mi vida que ya se va, pero en silencio sufro una pena, pena que nunca podré olvidar. Música Así es la vida, cuando uno implora, cuando uno adora, con gran fervor. Sufre tormento, padece y llora, porque mendiga solo un amor. Son penas tristes las que me matan, penas que enferman mi corazón, que han de servirme de desengaño, para mi pobre lamentación. Mientras yo exista, recordaré, solo en mi pecho se ha de grabar, aquella ingrata que tanto amé, y que ya nunca podré olvidar. Así es la vida, cuando uno implora, cuando uno adora, con gran fervor. Sufre tormento, padece y llora, porque mendiga solo un amor. Así es la vida, cuando uno implora, cuando uno adora, con gran fervor. Sufre tormento, padece y llora, porque mendiga solo un amor. Sufre tormento, padece y llora, con gran fervor. A vosotros los tristes de la vida, os dedica un bohemio su canción, y al alianza sin madre fue la vida, la que mató su triste corazón. Y vosotros sabéis que las mujeres, os han dado un amor tan sin razón, que han llegado a reír de los placeres, porque solo la madre es corazón. Yo sé que no es mentira, mis amigos, fuera de la madre todo es falsedad. Yo digo mentira, son testigos, yo soy mi madre la única verdad. Por eso bebo yo tan sin medida, porque ya nada de la vida espero. Pero denme otra copa cantinero, quiero ahogar la tristeza de mi vida. Pero quiero llorar, no soy muchacho, ni tampoco soy viejo, no te asombres. Que me vean llorando siendo un macho, siendo antes los hombres todo un hombre. Música Música Yo sufro y tú lo sabes, lo he comprendido. Fuiste como las aves, dejaste el nido. Y mi cariño, y mi ferviente amor, lo despreciaste todo, hiriendo así mi pobre corazón. Todo está solo en mi hogar, las flores nos perfuman sin ti. La fuente quedó muda y también, las brisas se alejaron sin fin. Y solo se oye tenaz, en tenebrosa inquietud, Quedé despiadada y lentamente labra mi ataúd. Música Quizás mi tumba triste, con flores mústilas, Será lo que tú diste a mis angustias. Pero mañana, mi pobre corazón, rendido de cansancio y de sufrir, se elevará hasta Dios. Todo está solo en mi hogar, las flores nos perfuman sin ti. La fuente quedó muda y también, las brisas se alejaron sin fin. Y solo se oye tenaz, en tenebrosa inquietud, Quedé despiadada y lentamente labra mi ataúd. A mi me gustan las tardes grises, Las melancólicas, las heladas, En que las rosas tiemblan de frío, En que los hirsos gimiendo pasan, En que las rosas tiemblan de frío, En que los hirsos gimiendo pasan. A mi me gustan las notas leves, Las notas leves, las notas languidas, Las que parecen suspiros hondos, Suspiros hondos, de almas que pasan. Suspiros hondos, de almas que pasan. A mi me gustan las niñas tristes, A mi me gustan las niñas pálidas, Las días pasibles, ojos oscuros, Donde perenne, misterio irradiar. Las días pasibles, ojos oscuros, Donde perenne, misterio irradiar. A mi me gustan las notas leves, Las notas leves, las notas languidas, Las que parecen suspiros hondos, Suspiros hondos, de almas que pasan. Suspiros hondos, de almas que pasan. Suspiros Arbolito, tú que sabes los secretos de mi amor solo tú fuiste testigo de lo que ella me juró cuando me juró el cariño diciendo que era pasión que yo era el único dueño, dueño de su corazón pero todo era mentira, me juró falso su amor se burló de mi cariño como a un niño me engañó hoy te veo carcomido, todo viejo y sin perdón dime si fuiste vencido por un ingrato rigor solo quiero y solo ansío ser tu amigo de verdad compañero de importunio de mi triste soledad árbol que traes el recuerdo de la infiel que me engañó solo tú fuiste testigo de su mentira pasión pero todo era mentira, me juró falso su amor se burló de mi cariño como a un niño me engañó o encanto de mis ilusiones ante ti vengo de nuevo ven escuchen tu ventana entre claves y leyes de amor las trovas de mi cariño que brotan del fondo de mi alma para que calme la angustia y lo inmenso de mi dolor y no tengo yo la culpa de lo tanto que te quiero porque con esas miradas fascinaste el corazón y el rosal de mis ensueños por eso pide ya tus amores que está sangrando la herida por la crueldad de tu amor así postrado de hinojo vengo hoy para pedirte que con tus dulces miradas le das luz a mi vivir y por eso bella amada vengo a entregarte ya mi cariño porque vives sepultado en la crueldad de mi sufrir por tu amor yo vivo triste envuelto en el dolor de lo tanto que te quiero te llama mi corazón por el Dios que está en los cielos solo te ruego no me desprecies este amor santo que tengo para poner a tus pies para poner a tus pies y a los cielos por el cielo Gracias por ver el video. 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 No lloré. Gracias por ver el video. Aunque estemos... No lloré. 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 Es Cristo. No lloré. 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 Y cubren la frente con negro manto, la música canta, las campanas suenan, y hay más de un sonidoso dentro del corazón, consagrada al cielo, se va la monjita. Adiós dijo al mundo y a todos adiós, mientras que de enojo una viejecita, soy yo, adiós hija, para siempre adiós. Adiós.